Sobre la presunta persecución a este funcionario de la Administración Municipal, el alcalde Obed Zuloaga Henao entregó la siguiente declaración. Yo lo que tengo que decir del señor Hernando es que es funcionario del municipio de Sonzón, viene desde la Administración pasada. La esposa no la conozco y la empresa no la conozco. Lo que puede decir el señor Hernando es que montaron un club deportivo y utilizaron, cobrando mensualidades, los escenarios deportivos sin autorización de la Administración. Dejando por fuera, nosotros tenemos 19 monitores pagados por el municipio y allá los utilizaban para los fines económicos de la corporación. Pero además, los implementos deportivos todos desaparecían. O sea, no utilizaban y los otros desaparecían. Me vengo a dar cuenta, no había para entregar en el campo a todos los procesos que hay en el campo, en las escuelas, los comités deportivos que tienen las juntas de acción comunal o las mismas organizaciones, desaparecían. O sea, es muy complicado una gente con una empresa y con un club deportivo y ahí utilizando los recursos públicos para lucrarse económicamente. Este año me vine a dar cuenta porque inclusive el coordinador de deportes se quedó callado y me vine a dar cuenta y este año han quedado balones para repartir en el campo y el año pasado no quedaba. O sea, es increíble. Este tema de los negocios funcionarios con negocios montados dentro del municipio y ganando sueldo, eso es una falta disciplinaria y se puede convertir hasta en un delito. Y con relación a las inconsistencias en la compra de los elementos deportivos, expresó lo siguiente. También habla de unos balones. Aquí todo es por licitación. Eso se llama subasta inversa. Desconozco siquiera qué tipo de balones, porque a mí no me queda tiempo. Pero fue una licitación pública en la que puede participar todo el mundo. Cuando usted saca, eso lo pueden ver desde la China, desde Estados Unidos. Eso es público. Así exige la ley. Yo no conozco de precios. Solo sé qué es una licitación y habrá que revisar. Pero en todo caso, aquí se ha comprado no solamente eso, sino muchos balones. Muchos. Muchos. Y se compran muchos. Y no sabría, no sabría por qué lo reciben. Pues aquí se hacen las licitaciones públicas. Ahora a ver qué entraron. Pero no creo. O sea, no creo porque aquí ese tipo de conductas no se cometen. Gracias.